Bien, fíjense que este domingo 19 de junio la Policía de Investigaciones se cumple 83 años de vida. Y en la provincia de San Antonio se realizarán diferentes actividades para celebrar este hecho importante. Gonzalo Obrar, en el siguiente contacto nos contará más sobre cómo se prepara la PDI para conmemorar un nuevo año de vida. Adelante Gonzalo, estamos contigo. Buenas noches. ¿Cómo están? Domingo 19 de junio la Policía de Investigaciones celebrará su aniversario número 83. Y para tener detalles de las actividades programadas durante esta semana y la que continúa para esta importante fecha, estamos con el subcomisario Rodrigo Burgos de la Brigada de Homicidios de la PDI de la provincia de San Antonio, que nos va a entregar interesantes aportes sobre esta celebración. ¿Cómo está su comisario? 83 años, domingo 19. ¿Cómo se está preparando la PDI? Bueno, la PDI en sus 83 años está realizando diversas actividades en marco del aniversario. Queremos señalarle a la gente que nosotros somos una institución que puede creer en nosotros. Tenemos una vasta trayectoria en lo que respecta a la investigación criminal y vamos a seguir trabajando en eso. Tenemos varias actividades internas y ha sido una cuenta pública que va a dar nuestro jefe regional en la ciudad de Valparaíso, dando cuenta de todos los resultados en sí que se han obtenido en la región y por parte de la prefectura de San Antonio. Nos encontramos contentos en sí de todas las diligencias que hemos desarrollado en este último tiempo y seguir con la senda de esta investigación y el apoyo de la misma comunidad en sí para que podamos esclarecer estos delitos y combatir la delincuencia en sí. La encuesta de la policía de investigaciones siempre sale bien evaluada por la ciudadanía. Imagino que esa es la idea, continuar con esta buena respuesta de la ciudadanía y con la empatía que produce la policía de investigaciones en la comunidad. Sí, nosotros ya tenemos las puertas abiertas a toda la comunidad en el caso de que pueda realizar algún tipo de consulta para tratar de solucionar los problemas reales que tiene la comunidad. Estamos dispuestos también a realizar diferentes charlas que involucren su inquietud y canalizarlas por las diferentes brigadas que nosotros mantenemos. Esta celebración del 83 año, entonces la actividad quizá la más importante es la cuenta pública que se rendirá en la ciudad de Valparaíso. Exactamente, la cuenta pública que va a realizar nuestro jefe regional y diversos saludos protocolares que se van a realizar en transcurso de estos días, específicamente el día domingo, en el cual nosotros cumplimos los 83 años de trayectoria en sí. Muchas gracias, subcomisario. Ahí está el subcomisario Rodrigo Burgos, de la Brigada Homicidios de la Policía de Investigaciones, entregando importantes antecedentes sobre lo que será esta celebración que ya comienza esta semana. 83 años no es menor lo que cumple la PDI a nivel país. Y este domingo 19 de junio se llevarán a cabo algunas actividades y también durante la semana siguiente para conmemorar este importante hito, esta importante fecha, 83 años de la Policía de Investigaciones de Chile. Es lo que teníamos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales.